Estamos en el Ajedrez Beach Club, en la playa de las Tres Piedras... ...y hemos venido a catar Castillo de San Diego la cosecha 2014. Como sabéis, este es un vino hecho 100% de uvas palomino... ...y es un vino joven, lo hemos vinificado durante el mes de agosto... ...de manera que ahora tenemos todo el carácter de la uva... ...está dentro de la botella. Las características de esta cosecha han sido un año de no mucha lluvia... ...para lo que es habitual en la zona, y después han sido temperaturas suaves... ...durante el verano, pero que han permitido que la uva madurara muy bien. No hemos tenido situaciones de estrés por vientos de levante... ...y al final hemos tenido una maduración incluso bastante rápida... ...de manera que tenemos una uva muy sabrosa, y esto al final se ve en el vino. Si observamos el color, vemos que es el propio de un vino blanco, joven... ...porque vemos que tiene unos reflejos verdosos, es un amarillo pálido... ...y ya nos habla de la juventud del vino. Cuando lo catamos en la nariz... ...observamos las notas típicas de la variedad palomino... ...que son siempre notas de fruta de carne blanca, como manzanas o peras... ...este año que son muy ricas por esta buena maduración de la uva que hemos hablado. Efectivamente vemos que es un vino muy gustoso, que nos vuelve a recordar a esta uva... ...madura, llena de sabor, tenemos otra vez las notas aromáticas que veíamos en la nariz... ...y nos llena la boca y al final va poco a poco desapareciendo. Es un vino que combina muy bien con muchos platos por esta sensación de boca que tiene. Para combinar este vino, aprovechando que estamos en el ajedrez Beach Club... ...que tienen un chef tailandés, hemos elegido dos platos. Un satay de pollo y también un summer rolls, que son rollitos de verano... ...hechos con verduras que tienen un gusto muy suave para combinar muy bien con el vino.